El balance de 12 años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández Kirchner se caracterizan por algunas variables que son bastante perceptibles. Una de ellas es, sin duda, el liderazgo. Y estos ocho años de liderazgo de Cristina Fernández Kirchner prueban al mismo tiempo que el liderazgo ha sido un liderazgo centralista, fundamentalmente decisional y, creo yo, ha ejercido, sin duda, un notable autoritarismo. Esto significa que lo que deparó la herencia de la crisis del 2001-2002, que fue la ruptura y crisis del sistema político y el sistema de partidos y, al mismo tiempo, el hecho de que no existir liderazgos claros, ellos lo complementaron muy bien. Cuando digo ellos, me refiero a los dos, me refiero a Néstor y a Cristina. Cristina, sin duda, le imprimió a la última etapa, yo diría, un notable ejercicio de la autoridad que se puede caracterizar como autoritarismo. Esto, en la herencia, deja algunos problemas. ¿Por qué? Porque el sistema político, en general, no se reconstituyó, sigue siendo un sistema de crisis. Y, en segunda instancia, a quien Cristina Fernández de Kirchner le va a dejar el poder, le va a dejar un poder atomizado y, al mismo tiempo, en un ambiente o en un, yo diría, una atmósfera de crisis económica que, evidentemente, para el que venga va a ser muy difícil reconstituir el poder. Como hicieron ellos dos, que fueron, sin duda, constructores de poder, para el que venga va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque, si nosotros recordamos, fue Néstor el que construyó poder en un ambiente de notable auge económico. Y fue Cristina que concentró el poder cuando se comenzó a desencadenar la crisis económica. Entonces, al que venga va a recibir un, insisto, un sistema político muy atomizado y, al mismo tiempo, un populismo con el cual no va a poder ejercerlo como lo suele ejercer. ¿Por qué? Porque le van a faltar recursos, que es fundamentalmente plata.